Paloma, Paloma, tú sois mi salvación, Paloma. ¿Pero Efe, qué pasa? ¡Shh! Estoy arrancando de la tía Virgilia. ¿Por qué? Porque quiere echarme a la olla a mi mascota. ¿Qué mascota? Esta, Paloma. ¡Ay, Efe, qué es eso! El Fito. Esta es mi mascota. Por el Fito Páez, ¿cachai? Fito, te presento a la Paloma. Paloma, este es el Fito. Salud. ¡Ay, pero Efe! Eso es un pato, pues. Pero lógico, Paloma. O tiene gane perro. No va, se lo va, se lo va. Además, le caíste súper bien, Paloma. Mira, se le nota en la mirada, ¿cachai? Pero, Efe, no entiendo. ¿Tu mascota? Pero lógico. Unos tienen perro, gato, loro. Yo tengo un pato, vos. Es que me lo saqué en una rifa, ¿cachai? ¿Te imagináis? Yo paseando por la plaza, así, con el Fito Páez. ¡Taquillazo seguro, Paloma! ¡Taquillazo seguro! Sí, claro, por supuesto. ¿Cachai? Es que la tía Virgilia me lo quiere echar a la olla, vos. ¿Cómo comprendí eso tú? No vas, no vas. ¿Y qué quieres que haga yo? Es que me lo tengáis aquí un ratito, mientras yo le ubico un lugar seguro en la casa. ¿Y dónde? Pero aquí, en cualquier parte, pues qué sé yo, Palomita. Ay, Efe, yo no puedo, no puedo. Pero, Palomita, no puedes ser así, no puedes ser así, loca. ¿O quieres ver al Fito en la olla? No pasa, no pasa. No, pero... Ya, vos, Palomita, si un ratito no vas, Palomita. ¿Ah, ah, qué decir? Ah, es que no sé. Pero, Palomita, mira, míralo, míralo. Esa mirada no te parte el corazón, loca. A cualquiera le parte el corazón, Palomita. Ah, ah, ah. Ay, ya, está bien, Efe. Pásamelo. Mira, tu no, saca el gorro, pon el gorro, pon el gorro, ves el azul, simple, ya. Entáralo ahí, ya, ¿viste? Ya. Compórtate loco, compórtame que en la baloma, ya, yo lo vengo a escalar el girito. Ay, ¿y ahora yo qué hago con esta cosa? Ay, qué nervio. Ay, el baño. Ahí lo voy a poner, al baño. ¡Ay! 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 ¡Por fin llegamos! ¡Pase, pase, don Juvenal! ¡Adelante! ¡Mermiso! ¡Ay! ¿Viene muy cansadito? ¡No! ¡Nada! ¡Si no pesa nada! ¡Ay! No sé qué habría sido de mí si no me hubiera encontrado con usted en el mercado. ¡No! ¡Si no es nada, señorita! ¡Si no pesa nada! ¡Ay! ¡Qué, don Juvenal! ¡No hay nadie que se la gane a caballero a usted! En cambio, los otros, mire, uno anda por la calle y los gallos pasan al lado de uno. ¿La ven con las bolsas? ¡Nada! ¡No ayudan en nada! Porque el hombre es egoísta. Ha sido siempre. ¡Nunca ha ayudado! ¡Decirita! ¡Decirita! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde es con las bolsas? ¡Ah! Las bolsas, sí. ¡Acá en la cocina! ¡Pues venga! ¡Váse por acá, don Juvenal! A ver, ¿dónde las ponemos? A ver, porque yo soy muy ordenable. Si estoy trabajando aquí, me gusta la bolsa aquí. Si estoy allá, me gusta la bolsa allá. Pero en realidad a mí me convendría, no sé, eso es lo que estoy pensando. Quizás allá adentro podría ser. No, yo creo que lo mejor de todo. Eso es, sobre la mesa. Eso es lo mejor. Oye, ¿qué le pasa a un Juvenal? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Cuántos kilos de papa con clove de cienita? Bueno, aprovechando la oferta del marketing, compré creo que 45 kilos. ¡Parece puré! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Sabe, don Juvenal, lo que estoy pensando? Estoy pensando que usted se venga hoy día a almorzar con nosotros. No, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, Juay? Qué mucha molestia, ¿cómo se le ocurre? No, si no hay ninguna molestia. Eso sí, eso sí que a la suerte de la olla. Bueno, ya, ya le haces esto. No, 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 no. Ay. Hola, don Juvedal. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Bien, mi hijita, bien, como tú no eres usted. ¿Aló? Sí, ¿yo? Hola, flaca, ¿cómo estás? Tu cuaderno. Sí, sí, perdóname, es que se me había olvidado. Sí, sí, te lo llevo al tiro, al tiro. Sí, pero perdóname, ¿ya? Ahora voy para allá. ¡Bessy, voy a la casa a una compañera! Bueno, pero vuelva luego, hijita. Sí, yo no vuelvo. Ay, 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 ay. Este pollito se lo voy a preparar a don Juvenal a mi especialidad francesa. Eso sí. Ahora don Juvenal se va a chupar los bigotes con este pollo a la champiñe, a la omelie y a la frivolite. Sí, ya, aquí toca el tanto, aquí ya van. Qué apuro, tan grande, por Dios. ¿Quién es? Hola, Marcezi. Hola, mijita, suba nomás. ¿Está la casa? No, no está, pero va a volver ligerito. Ah, entonces lo voy a esperar. No, un momentito. Si vos estás la espera ahí o acá. Ahí no. Bueno, perdone que la dije sola, pero me tengo que ir a arreglar un poco, porque tengo una fer culinaria. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, hay un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Una ruta plantosa! ¡Ay, chula tiene baño, una cosa blanca que se movía para allá y para acá! ¡Lo voy a ver desde allá, Carlos! ¡No, mijita! ¡No, cuidado, por Dios! ¡Qué cosa más conchuosa! ¡Ay, yo me muero! ¿Por qué? ¡Ay, te ves, sin idea! ¡Pero si este es el fito, padre! ¡Ay, qué cosa! ¡El fito, el pato, el F! ¿Y qué tengo que ver yo con FIFA, con FF, con FF, con la sofofa? ¿Con quién no te pueda querer? ¡No se lo acerque! ¡No me lo acerque! ¡No me lo acerque! ¡Que no saben que me da alergia a esos pájaros! ¡Váyase, váyase con él! Ya le voy a sacar a dar una vuelta yo mientras tanto. Tranquila, pues te decís. Bueno, Dios, qué horror, qué monstruosidad. Pero, ¿cómo pueden pasar estas cosas, digo yo? Pero, ¿cómo ese plumífero volátil pudo llegar solo hasta la tina de baño? Dios mío, ya. La hora de don Juvenal va a llegar y yo no me echo ni el ojo, siquiera. ¡Ano! ¡Listo! Se me olvidó decirle a la Desi, no. ¡El Fito! ¡El Fito! ¿Y el Fito? Ah, la Desi lo va a haber sacado. ¡Desi! ¿Dónde pusiste el pad? Es que la Desi no puede haber hecho esto. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Llegué, Paloma! ¡Ah! ¡Está quieto, jefe! ¡Ah, Palomita! Encontré un lugar a todo trapo, malcito. Hasta con jacuzzi, ¿cachá? Es que, ¿sabes, jefe? ¿Qué onda? Que resulta que yo, yo tuve que, yo tuve que salir y, y entonces, entonces... Ah, tú estás tratando de decirme algo. Jefe, ¿tú conoces el chiste del loro? No. ¡No! ¿Tú trataste de decirme que algo le pasó al Fito? ¡No! Bueno, sí, en realidad, un poquito. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Paloma! ¡Fito! ¡Fito! ¿Qué te hicieron, compadre? ¿Qué pasó? ¿Quién? 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 ¿Quién hizo esto? Yo, pues yo lo hice, pues, en mi especialidad, pues, ¿quién? ¡Antropófaga! ¡Asesina! ¡Ossi Osborne! ¡Ay, no! ¡Eso de Ossicona! ¡No te voy a matar, ya! ¡De fuerte, me afuera, ya! ¡Go home, my baby! ¡Go home! ¿Qué? ¿Estás hablando? ¡Oye, Carmisto Pabús, te marco en mi almuerzo! ¡No, no pasa! ¡Aquí no se lo comen mientras yo viva! ¡No pasa! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Va, Bufito! ¡Te daré cristiana sepultura, loco! ¡Se me ha ido, loco! ¡Pero con razón, pues, decís! ¡Se me ha ido, loco! ¡Cuidado, cuidado, viejita! ¡Giros! ¡Entonces la vuelta! ¡Jefe! ¡No me hables! ¡Pero qué te pasa, pues! ¡Estoy de duelo! ¡Me cocinaron al fito! ¡Oye, loco! ¡Aquí está el fito! ¡Te está esperando! ¡Fitito! ¡Ay, pero por Dios! ¡Ay, don Cuidado! ¡El aplauso para...